El cantautor español Pablo Alborán se declaró homosexual a través de una publicación en sus redes sociales ante la necesidad de ser más feliz y siendo respaldado por sus fans. En su mensaje, el artista dice que quiso hacer pública esta declaración para ser un poquito más feliz, a la vez que anunció que pronto editará un disco muy especial. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado, o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso hoy, sin miedo, también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí. Agencia Informativa de México